Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar con esta nota, quiero agradecer a todas las personas que se vayan sumando por estar pendientes de esta información. Y de igual forma, si es de su agrado, ayúdenos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Y señores, ya prácticamente una semana después de estas grandes elecciones que se vivieron el pasado 6 de junio, que nos dejó a todos un gran sabor de boca, en donde pudimos observar que se hizo valer tu voz, en donde se hizo democracia y sobre todo nos permitió ver que Morena sigue avanzando en toda la República Mexicana. El color guinda, señores, pues está ahora sí que haciendo ver. Sin embargo, a los que les fue mal, pues como sabemos, a esta coalición del PRIAN-RD, que está liderada por Claudio X. González y que dicho sea de paso, también ya le está yendo muy mal. Y es que gracias a la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, para que vean que senadores que sí hacen bien su trabajo y obviamente eviten que haya corrupción, porque mexicanos contra la corrupción, señores, solamente es una pantalla, pues estos señores son más corruptos que ustedes ya saben qué. Sin embargo, como ven ustedes, y eso fue tema que se presentó en varias ocasiones, sabemos que esta asociación está recibiendo donaciones por parte de Estados Unidos, lo cual no debería de ser, pero pues lo va a seguir haciendo, pues ya le van a poner sus trabas, ahora sí que ya se les acabó la fiesta, pues la senadora había propuesto con esta iniciativa que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo del doctor Santiago Nieto, fiscalice los fondos de mexicanos contra la corrupción que recibe del extranjero. Así, tal cual. Y es que la verdad, señores, anteriormente no se hacía nada, se permitía todo este tipo de arbitrariedades, y lo ha dicho el presidente de la República, no puede ser posible que un país, pues, se inmiscuya en la política. Porque eso, o esta asociación, a eso se dedica, todos esos fondos que reciben, señores, obviamente lo utilizaron para hacer campaña, esta campaña de desprestigio en contra, pues, obviamente, de Morena, y sobre todo para poder atacar al gobierno federal, pero ni así pueden. Pero, señores, tienen que tener un control, y sobre todo ser fiscalizado. Así, tal cual, y ahorita se los voy a presentar cuál es la propuesta que había dado a conocer la senadora Nancy Guadalupe, que es una buena noticia, y sobre todo darle armas al doctor Santiago Nieto para que acabe con todo este tipo de corrupción. Y así, tal cual, va a acabar el señor X González, pues, ya basta de tanta corrupción. Así, tal cual, señores, la senadora Nancy Sánchez presentó una iniciativa para que la Unidad de Inteligencia Financiera registre y evalúe los fondos que reciben organizaciones de la sociedad civil que obtienen recursos económicos del extranjero a través de donaciones autorizadas. ¿Qué se busca con esta iniciativa? Que las organizaciones de la sociedad civil que reciben estos financiamientos rindan cuentas al fisco y sean vigiladas para prevenir actos de intervención como lo vivimos ahorita con esta organización que, señores, no se necesita, la verdad, pues, tener ahora sí que, o pensarle mucho para saber que estas organizaciones, sobre todo lideradas por este señor, y que así, tal cual, salió y lo vimos en reiterados estados promocionando, obviamente, a esta coalición. Entonces, si esta persona que, obviamente, está fomentando o fomentó el voto hacia estos partidos y que tiene esta asociación y que, obviamente, recibe todos estos montos o donaciones por parte del extranjero, pues, díganme ustedes ¿Qué les da a pensar? Pues, obviamente, hay una intervención y, sobre todo, dinero mal habido. ¿Para qué? Para poder atacar un partido económico, un partido político, perdón, y, sobre todo, lo hemos visto. Estos señores ya se quitaron la careta, directamente están atacando al gobierno federal y nadie les dice nada, por eso es que se tiene que tener un control. Y es como había aquí anunciado la senadora, señaló que es necesario evitar mecanismos que atenten contra la democracia y la libertad del país y que estos intereses externos se opongan a la transformación que está viviendo México. Sabemos que los intereses, señores, lo hemos visto a lo largo de la historia, siempre que estos partidos o expresidentes querían hacer o regular o privatizar algo, lo hacían para beneficio de empresas extranjeras. Obviamente, ellos son los que se llevaban la mejor ganancia, pues obviamente hay intereses de por medio y ellos tienen que meter dinero para que esto ocurra. Es tan fácil como es y, sobre todo, este tipo de personajes que, créanme, que no les interesa el bien de México, simplemente les interesa también ser parte de ese negocio y lo hacen a costa del sufrimiento de los mexicanos como lo hemos visto. Por eso es que el ataque mediático en contra del presidente es fuerte, cada vez más fuerte y por eso esta misma coalición lo ha anunciado, no van a desaparecer hasta el 2024. ¿Por qué creen ustedes? Pues ahí le ponemos la traba que está haciendo la senadora Nancy y aquí se los voy a presentar porque así es como la había dado a conocer. Voy a entrar de lleno porque yo creo que esto es lo que nos interesa todo y luego vamos a ver y luego vamos a ver cómo se presentó. Vean ustedes. ...con ciertas condiciones para permitir su operación adicionalmente deben de ser fiscalizadas por la unidad de inteligencia financiera con la intención de evitar que los fondos disponibles se utilicen para afectar la estabilidad política de nuestro país. Es por esto, por lo anteriormente expuesto que presento esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 8 y 9 a la ley federal de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y adiciona una fracción 11 al artículo 82 y una fracción séptima al artículo 82.4 de la ley de impuestos sobre la renta. Es todo, presidenta. Gracias, compañeros. Y aquí el contexto completo, señores, porque vale la pena escucharlo y pues ahora sí que le avisen a esta asociación que ya no la va a tener tan fácil. Ahora va a ser fiscalizada y como sabemos el doctor Santiago Nieto siempre es una persona recta y siempre no le tiembla la mano para congelar las cuentas como debe de ser cuando hay irregularidades. Así que pues saldarse esta iniciativa que no nos quepa la menor duda que el doctor Santiago Nieto miren va a dar manotazos sobre la mesa y va a hacer lo que mejor sabe hacer su trabajo. Escuchen ustedes de manera atenta, señores, porque es una información muy, pero muy agradable y positiva para México. ...parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto para proponer adiciones a los artículos ocho y nueve de la ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil y al artículo ochenta y dos cuáter de la ley del impuesto sobre la renta en materia de donativos deducibles. Adelante senadora Sánchez Arredondo. Con su venia presidenta con la venia de la mesa compañeros senadores y diputados antes de iniciar a presentar la iniciativa yo enviaría una felicitación a todo México a la sociedad mexicana que salió a manifestarse en las urnas pero muy particularmente a mi estado de Baja California la esquina de México donde nace México y donde ratifica su divorcio con el PAN y con sus nuevos aliados el PRI. Felicidades a Marina de Pilar y a todos los compañeros que ganaron. Compañeras senadoras y senadores acabamos de vivir un episodio vergonzoso en relación a vínculos de organizaciones sociales y gobiernos extranjeros con clara intención de incidir en la política interna de nuestra nación. La doctrina Estrada ha sido la norma que regula la política exterior de nuestro país la cual se refiere a la libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países es decir es decir mantener a México como un país neutral ante la vida pública y política de otras naciones. Este principio y espíritu de la política exterior mexicana es un mandato constitucional que obliga a nuestro país a cumplir con la no intervención promover resoluciones pacíficas ante controversias internacionales y velar por la igualdad jurídica o ayudar en la cooperación internacional para el desarrollo así como respetar y proteger los derechos humanos. La fracción décima del artículo ochenta y nueve de nuestra carta magna señala este mandato así como responsabilidad por cumplir de parte del Estado mexicano que al pie de la letra señala lo siguiente artículo ochenta y nueve las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes fracción diez dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales así como terminar denunciar suspender modificar enmendar retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos sometiéndolos a la aprobación del Senado en la conducción de tal política el titular del poder ejecutivo observará los siguientes principios normativos la autodeterminación de los pueblos la no intervención la solución pacífica de las controversias mándele pues como debe de ser de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales la igualdad jurídica de los estados la cooperación internacional para el desarrollo el respeto la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional es por esto que nos dimos cuenta que existían grupos de interés que bajo la careta de organizaciones de la sociedad civil ha logrado irrumpir esta disposición y han permitido que estados u organizaciones de poder de otros países participen y atenten en contra de la política interna que solo les compete a los mexicanos esto lo han podido hacer gracias al aprovechamiento de las figuras de las organizaciones de la sociedad civil reconocemos que existen asociaciones civiles que promueven e investigan y participan de manera clara y transparente en México por lo cual estas deben estar deben de continuar pero aquellas no obstante existen aquellas que las integran personajes o intelectuales que con claro sesgo al objeto que pretenden la organización en la que participan de manera evidente impulsan un activismo político a favor de intereses privados tanto nacionales como extranjeros o bien de grupos particulares que marcadamente operan contra los intereses nacionales mostrando un claro conflicto de interés entre el objeto de la organización los intereses de quienes reciben financiamiento y el activismo político que defienden por todo esto en un ejercicio de protección y defensa de nuestra democracia es que se debe regular el financiamiento que reciben específicamente aquel financiamiento que proviene desde el extranjero y que ha tenido por destino afectar tanto la política interna de nuestro país como la imagen y la credibilidad de las instituciones públicas nuestro país cuenta al 31 de marzo del 2024 con un total de 43.252 asociaciones civiles registradas en el registro federal de la organización de la sociedad civil del Instituto Nacional de Desarrollo Social por lo anterior podemos observar que aquellas asociaciones civiles que reciben donaciones extranjeras y que son materia de esta iniciativa atentan contra nuestro país desde dos vías una desde las acciones que realizan en contra del Estado y la otra desde los beneficios fiscales que les otorgan los donantes por lo cual se debe de optar por instalar controles rigurosos y estrictos sobre aquellas fundaciones asociaciones y organizaciones civiles autorizadas para recibir donativos deducibles en el extranjero Senadora su tiempo se ha votado concluyo Presidenta por favor si bien ya deben mantener un registro en el SAT y se debe de cumplir con ciertas condiciones para permitir su operación adicionalmente deben de ser fiscalizadas por la unidad de inteligencia financiera con la intención de evitar que los fondos disponibles se utilicen para afectar la estabilidad política de nuestro país es por esto por lo anteriormente expuesto que presento esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 8 y 9 a la ley federal de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y adiciona una fracción 11 al artículo 82 y una fracción séptima al artículo 82 4 de la ley de impuestos sobre la renta es todo presidenta gracias compañeros ándele pues acaso no es una buena iniciativa por parte de la senadora Sánchez Arredondo pues si señores se trata de frenar estas organizaciones civiles que como ya hemos visto y se ha dado a conocer todos a la luz fíjense ustedes nada más este tipo de cosas que uno ni siquiera sabía mexicanos contra la corrupción según una asociación que se dedica a eso y hace lo contrario pero antes todo estaba miren callado tienen que pasar este tipo de acciones para que los señores se quiten su verdadera careta y saquen la realidad de las cosas y esto pues obviamente fomenta estas iniciativas para poder frenarlos de una vez por todas a la que sí para que el doctor Santiago Nieto como los dije haga su trabajo como él lo sabe hacer de una manera extraordinaria pero bueno espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdanos con ese like comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de estas buenas noticias de estas buenas iniciativas y sobre todo trabajo que tienen que hacer los senadores porque esto esto es lo que se debe de hacer y que no les quepa la menor duda señores que la oposición no lo va a permitir nos vemos hasta la próxima recuerden la información está ahí y depende de todos vosotros el probonarla y y Gracias por ver el video.